Oye mujer, no seas tan mala Solo te pido una cosa, déjame en paz Hace tiempo nos separamos, te fuiste de mí Hace tiempo nos despedimos, y que lejos te ibas a ir Eres mala mujer, me hiciste sufrir ¿Qué más quieres de mí? Déjame en paz Eres mala mujer, déjame en paz ¿Qué más quieres de mí? Mucho hiciste sufrir A mi corazón Hace tiempo nos separamos, te fuiste de mí Hace tiempo nos despedimos, y que lejos te ibas a ir Eres mala mujer, me hiciste sufrir ¿Qué más quieres de mí? Déjame en paz Eres mala mujer, déjame en paz ¿Qué más quieres de mí? Mucho hiciste sufrir A mi corazón Eres mala mujer, me hiciste sufrir ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Mucho hiciste sufrir 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 ¿Qué más quieres de mí? Mucho hiciste sufrir